Vamos dale, dale duro. Pégale como si fuera tu ex. Pero si yo no tengo ex. Buenas buenas mis panas, hoy les traigo un nuevo hilo, bueno, mejor dicho una experiencia, de cuando me rompí el brazo, en el cumpleaños de mi mejor amigo. Ah. Ese día era un domingo, el viernes, mi mejor amigo Gian Flanco me avisó para ir a su cumpleaños. Querido amigo mío, le informo que está cordialmente invitado a mi cumpleaños, así que espero que vayas, o si no me veré en la obligación de romperte tu mauser en diez mil trozos. Me preparé para ir a la fiesta, me puse mi ropa más fachera y salí a la parranda. Y si te me enfocas, nos vamos a switcher. Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con madridas, veloces como puma. El undertaker saliendo de la bruma, y se apagan las luces. El undertaker saliendo de la bruma, y se apagan las luces, y se apagan las luces. Feliz cumpleaños mi amigo. Ya les dije que no hay pan duro, dejen de molestar. Ah perdón pana, gracias por venir. La fiesta estaba de lujo, había muchas cosas, cabe aclarar que yo ya había ido a su casa, además el día anterior no tomé once, o como le dicen en sus países cena, y comí como vagabundo en la fiesta. La fiesta transcurrió con normalidad, le cantamos el cumpleaños feliz, el problema llegó cuando fuimos al patio a jugar fútbol, yo me puse de arquero, esto porque me encanta el puesto, era el mejor en mi escuela, y si me tenías a mi, a mi amigo Gianfranco, era partido asegurado. El tema fue cuando alguien lanzó la pelota, pero la lanzó con tanta fuerza como un golpe de Saitama, yo protegí mi cara, haciendo una X con mis brazos, y en eso siento la pelota de fútbol en mi mano derecha. Luego de ese, golpecito, el tío de mi amigo me lavó la mano, con agua fría para que el dolor desapareciera, luego de la fiesta una vez en mi casa, grité del dolor, no podía más, me estuve aguantando mucho tiempo, al día siguiente me iban a llevar al hospital pero este se cerró, porque, aunque no me crean, justo al día siguiente que fui al cumpleaños, se declaró pandemia mundial, así es, justo cuando iba a ir al hospital, apareció el Kobe Bryant, pero por suerte fuimos otro día, y me dijeron que me había roto el cubito y el radio. Fuera de eso no pasó nada más interesante, me enyesaron y pasé el resto del año con un yeso, bueno eso ha sido todo por el día de hoy, saludo a Xaite Isabela, los familiares de mi pana Gianfranco, recuerden darle like y suscribirse, y sin más que decir, chao chao, ¿qué es lo que se escucha? ¿Quién eres tú y cómo entraste a mi casa? Yo me llamo Saul, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú y cómo entraste a mi casa?